de esta carrera partida, es la condicional especial Carlos Márquez Mármol en 1600 metros por la parte central de la pista Noani a la punta, la persigue por dentro Penki Demencia corre en el tercero, Blancanita en el cuarto, luego aparece la Yegua sin escándalo y en los últimos puestos se están quedando Acerina y Negra Gilla está dominando la situación Noani, aunque por la parte interior de la pista la Yegua ahora Penki está peleando en el primer lugar, Demencia luce muy bien colocada en el tercero Blancanita en el cuarto y en el quinto están peleando ahora sin escándalo Negra Gilla y Acerina 23 segundos exactos, los primeros 400 metros, sigue la pelea en la especial Carlos Márquez Mármol entre Noani y la Yegua, Penki ahora Demencia se lanza por la parte exterior de la pista y va al segundo lugar, quedó Penki en el tercero, en el cuarto está corriendo Negra Gilla en el quinto trata ahora de avanzar sin escándalo con Blancanita y la Yegua Acerina está dominando Noani, la especial Carlos Márquez Mármol siempre con Demencia en el segundo lugar 46-2 los 800, entran en la recta final, Noani adelante pero Demencia corre mucho por el centro de la pista y Negra Gilla viene para el tercero, Demencia por el centro contra Noani que se defiende Noani por dentro, Demencia por fuera, viene para el tercer puesto la Yegua, Negra Gilla insiste la Yegua, Noani por dentro, Demencia la carga por fuera pero no se entrega a Noani Demencia tratando de quebrar la línea de resistencia de Noani que insiste por dentro la Yegua, Noani por dentro pasando Demencia, final de foto y ganó Demencia por la parte central de la pista Noani para el segundo, luego está llegando Penki, Negra Gilla, Acerina sin escándalo y Blancanita en el último lugar